La dirección regional noreste de la Policía Nacional informa el aplastamiento de un individuo quien era objeto de una intensa y activa búsqueda y captura por el hecho de ser el responsable de haber quemado viva a su expareja en un trágico y lamentable hecho ocurrido en el municipio de Salcedo, provincia de Hermanas Mirabal, el pasado viernes 16 del presente mes de febrero. El detenido es identificado como Pedro Julio Martínez Caraballo, alias Chacho, de 46 años, que fue apresado bajo la orden de arresto número 00101-2024, acusado de quemar viva con gasolina a la ciudadana Alexandra Trindidad Liriano Toribio, de 51 años, en la referida fecha. Según el informe policial, el móvil del hecho ocurre mientras la víctima y el victimario se encontraban en el parque próximo al cementerio de esa localidad. En ese momento y lugar, Martínez Caraballo, alias Chacho, arrojó un recipiente de color blanco conteniendo en su interior gasolina sobre la víctima, quien al percatarse de la acción intentó huir. Sin embargo, el agresor la persiguió provocando la chispa con fósforo que inició el fuego. Según el diagnóstico del médico legista, la víctima presenta quemaduras de segundo y tercer grado en el 22% de su superficie corporal, específicamente en tórax, antebrazo posterior, pared abdominal, región lumbar y extremidades inferiores y superiores.